Hoy nos toca hablar de Terra CryptoMinds, vamos a presentar actualizaciones muy importantes sobre el proyecto y aquellas personas que no conocen el proyecto lo van a conocer el día de hoy Aquí en pantalla pueden apreciar la web oficial de Terra CryptoMinds, donde nos dice Explora, Mina, Gana, Tierras, Personajes, Recompensas Ellos tienen su propia moneda, la cual lleva como nombre Terra y está anclado o dentro de la blockchain de Solana Este es el contrato de la moneda, aquí en pantalla pueden verlo referente a los diferentes personajes que ellos tienen acá dentro de su plataforma También puedes ver acá que puedes comprar el token, te dan la bienvenida a Terra CryptoMinds Descubre un mundo de nuevas oportunidades También puedes ver acá por qué unirte en Terra CryptoMinds Minas y ganas, avatares únicos, crecimiento sin límites También puedes ver acá que nos dice Llevando el CryptoGame al siguiente nivel Juega y gana, estrategia dinámica, recompensas instantáneas Comunidad en crecimiento, seguridad y estabilidad Y participa gratis, eso quiere decir que tú puedes comenzar a jugar este juego gratuito Como también puedes comenzar a jugarlo invirtiendo Y acá en pantalla pueden apreciar algo muy importante Que es el PDF de Terra CryptoMinds En el cual tiene algunas modificaciones y se las vengo a presentar a todos ustedes el día de hoy Acá nos dice Sobre Terra CryptoMinds es un ecosistema de juegos descentralizados Construidos sobre la blockchain de Solana Combina elementos de minería, exploración de tierras y avatares Para ofrecer una experiencia única y sostenible en el mundo de las criptomonedas Terra CryptoMinds garantiza una economía estable Gracias a la tokenización, monedas internas y ganancias por ADS Sería anuncios para beneficiar a inversores y usuarios gratuitos Acá pueden ver en Rockmar como se está movilizando o como se está moviendo en la hoja de ruta Todo lo pueden ver acá en pantalla Plan de negocio, puedes ver que tiene minería gratis Tiene un apartado que está Toer El sistema cuenta con una versión gratuita donde todo usuario a registrarse adquiere un avatar Depende del género que sea, estos avatares sirven para minar puntos cada 6 horas Y realizar tareas como son suscribirse en redes sociales, ver videos, entre otros Estos puntos serán canjeados cada final de mes automáticamente por nuestra moneda interna Terra Gold para así ser partícipes en ganancias completamente gratuitas Esto gracias a los impuestos y a los anuncios Esto es muy importante Juego de inversión, obviamente un juego de inversión Donde puedes comprar humanos de 5 dólares Yo tengo este zombie de 10 dólares que me va a generar el 0.6 de minado diario Está este aliens que vale 50 dólares Está este animal que cuesta 100 dólares Y está este androide que cuesta 300 dólares que te va a dar hasta un 1% de minado diario Los retornos son relativamente bajos y esto haría que el juego sea más sostenible con el tiempo Y que se mantenga sin ningún tipo de problemas Características principales Los jugadores pueden adquirir tierras virtuales dentro del juego Los cuales se dividen en parcelas alquiladas a mineros Eso quiere decir que tú tienes un minero Vamos a suponer que tú compras un avatar Y tú puedes ir allá a las tierras de otro Y tú vas a alquilar esa tierra Eso es importantísimo También puedes ver que los jugadores pueden elegir entre una variedad de avatares Cada uno con un porcentaje de ganancias asociadas diferente Como pueden ver acá También puedes ver los usuarios pueden invitar a otros amigos a unirse al juego Y pueden ganar dinero por referencia También puedes ver acá ganancias de equipo En el nivel 1 si yo te invito a ti voy a ganar el 5% Si yo que te invité a ti y tú invitas a otra persona vas a ganar el 3% O sea yo voy a ganar el 3% Y después en el tercer nivel el 2% Es importante tener en cuenta eso también Ganancias de compra de tierra 20 parcelas terragol cuesta un total de 50 dólares Como puedes ver acá 60 parcelas de terragol cuesta un total de 100 dólares Como lo puedes ver acá 120 parcelas cuesta un total de 180 terragol Ok eso es muy importante En ganancias terrapan con un bug Que nos dicen gracias a nuestra alianza con sexfog Hemos adquirido su software inteligente de mayabog Para realizar operaciones en los mercados de forex y criptomonedas Esto es importante Inversión mínima de recompensa Para obtener un total de 50 dólares en terragol En cada ganancia diaria se descuenta el 10% de lo acreditado Para repartir residuales en tres niveles de patrocinio Beneficio del trader constructor El 5%, el 3% y el 2% Y acá puedes ver el producto digital Lo que es con el producto digital del token La terra Todo lo puedes ver acá Aquí puedes ver el contrato Condiciones generales Depósito En USDT Big 20 También puedes ver el mínimo de retiros de 5 dólares Reinversión disponible también Retiro te va a quedar el 2% Retiro los viernes de 24 a 48 horas ¿Ok? O sea, puedes retirar los viernes según lo que me dice acá Y esto es todo el PDF nuevo de TerraCryptoMines Acá puedes ver lo referente A su moneda En Dextool Y acá en pantalla podemos irnos directamente al bot Y acá pueden ver lo referente Acá nos dice TerraCryptoMines Acá en bandera puede ver Miren todo lo que tiene por ustedes Vamos a quitar el volumen Siempre me pasa lo mismo Ok Acá tienen el apartado El Dashboard En el Dashboard yo tengo un avatar Como pueden ver aquí en pantalla Yo tengo un avatar que me está mirando poco a poco Aquí está el agua Que hay que tener agua para poder Que el avatar trabaje bien Acá puedes ver Dice TerraStore Acá en TerraStore Tú puedes comprar Los diferentes avatares Desde 5 dólares Como puedes ver aquí en pantalla ¿Verdad? Me voy a venir aquí atrás También puedes encontrar acá Dice TerraBank Ganar monedas Network Retirar White Paper Acá me dice ganar monedas Tú puedes ganar monedas Gratuitas Si tú vienes a hacer todos estos pasos Que están acá Y al final de cada vez Te va a dar una recompensa En dinero real Ok Tú le puedes hacer clic acá También puedes ver acá Dice regalo En el regalo puedes ver Que te va a llegar Dice gana moneda Si le di clic acá También te va a llegar para tu lugar Sería este apartado Donde va a aparecer Tu línea referido Y acá puedes encontrar Este apartado también Donde acá vas a encontrar El balance Yo tengo disponible Las coin totales Pueden encontrar también La persona que me invitó Total de referidos Total de referidos Que yo tengo Ninguno invertido Ni un centavo Y por ende Les quiero decir a todos ustedes Que es una muy buena oportunidad Porque pueden ganar dinero gratuito Pero como también puede ganar dinero Invirtiendo En este caso Es una decisión de cada quien A mi me gusta este proyecto Y con todo lo nuevo Que está trayendo Me parece una muy buena oportunidad Acá pueden ver también Si tú le das El botoncito de más Donde dice Terraban Allí Puede ver O pueden ver El box de Vaya box Ok Va en total de 15 Terragold Lo que ven acá Detalles Del 1.5% Del 1.5% del lunes Al viernes 300% de retorno Están los tres niveles De comisión residual Ok Yo lo podría comprar acá Si yo quisiera Como nos dicen acá En el PDF Si nos vamos acá Al PDF Acá pueden ver Ganancias Terraban Acá nos hablan Del box Inteligencia artificial Y nosotros lo podríamos Comprar Dándole click acá Donde el click dice Comprar ¿Verdad? Podemos depositar En UST Big 20 Vamos a poner Que sean 100 dólares Que queramos depositar Llamo click Depositar Nos va a llevar Directamente acá Y vamos a enviar El total de 104 dólares ¿Verdad? Y esto sería todo Para nosotros Poder comprar El box De trading Que va a hacer Operaciones con la inteligencia Artificial Para cada uno de nosotros Y bueno Señoras y señores Amigos y amigas Esta era Las actualizaciones Que les quería presentar A todos ustedes Del día de hoy Sobre Crypto Mines O Terra Crypto Mines Sobre su nuevo box De trading El cual trabaja Con la inteligencia artificial También importante resaltar Que vamos a poder ganar Más dinero Aparte de jugar Ahora con el box Y con todo lo que nos da Este ecosistema De Terra Crypto Mines Que también nos permite Ganar dinero gratuito ¿Ok? Ahora si me despides Pero espero que te haya gustado Chao Chao